Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues me da muchísimo gusto sintonizarlos, que estén aquí con nosotros y bueno, pues una muy buena noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya logró firmar con todos los gobernadores para la que la pensión de discapacidad pues sea universal. Vamos a escuchar un poquito de lo que sucedió hoy en conferencia de prensa desde Tabasco con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, espérense porque el próximo año 2022 se va a venir, muy importante, personas de 30 a 64 años ya van a poder tener pensión de discapacidad. Todo esto aquí debido al presidente Andrés Manuel López Obrador ya hizo un convenio con todos los gobernadores y vamos a escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. para el reparto del presupuesto federal, la entrega de las participaciones a los estados. Y él pidió un trato especial para Tabasco porque en ese tiempo Tabasco producía o se extraían de Tabasco alrededor del 60% de todo el petróleo de producción nacional, el 60% y no se dejaban beneficios, se le tenía que dar un trato especial a Tabasco. Bueno, a pesar que hubieron presiones fuertes, estaba Díaz Serrano, director del Pemex, muy amigo del presidente López Portillo, David Ibarra, secretario de Hacienda. y el ingeniero se resistió a firmar, fue el único gobernador que no firmaba el acuerdo nacional de coordinación. El primero es vigente, claro con modificaciones, pero fue cuando se toma la decisión de que los estados renuncian a su derecho a cobrar impuestos y le trasladan esa facultad a la federación para que la federación cobre los impuestos y entregue participaciones de esa recaudación a las entidades federativas. Y ahí surge esa ley de coordinación fiscal. ¿Qué sucedió? Amenazaron fuerte y el gobernador Robilosa también planteó que se iban a parar. Al final, para beneficio de Tabasco, se le dio un trato especial al Estado. Y por muchos años, Tabasco obtuvo el primer lugar en participaciones por habitante. Claro, llegaron otros gobernadores, ya no con la misma firmeza, y empezaron a ceder y le quitaron a Tabasco todas las participaciones. Ahora, pues, es distinto, ya no hace falta que se amparen, porque se está invirtiendo mucho en Tabasco. ¿Hay trato especial para Tabasco, presidente? Sí, porque Tabasco le ha dado mucho a la nación. Imagínense cuánto petróleo han extraído de Tabasco. Y además, petróleo de la mejor calidad. No hay una olmeca, olmeca, un súper ligero, que ya ni requiere refinación, prácticamente. Ahora hay unas plantas de refinación, que producen poco, pero que se pueden instalar siempre y cuando procesen petróleo ligero, que es el que se produce en Tabasco. No es petróleo pesado. Entonces, Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas, pues están siendo atendidos como nunca. Ahora, cambió completamente el perfil de inversión federal a los estados. Nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora, porque estaba muy desnivelado. Lo único que crecía era Quintana Roo y eso, el norte de Quintana Roo. Cancún. No era lo mismo o Tompe Blanco, o Morelos, o Felipe Carrillo Puerto. El sur de Quintana Roo también ha abandonado todo Campeche, a pesar de que también extrayeron muchísimo petróleo del Campeche. Siguen extrayendo muchísimo petróleo. Ahora, imagínense lo que es una inversión, en el caso de la refinería de alrededor de 160 mil millones de pesos. En esta hora, la refinería está trabajando cerca de 30 mil nobreos. Tabasco está, de acuerdo a la información del INEGI, los primeros lugares en creación de empleos. Están llegando a trabajar de otros estados. Cuando, durante todo el periodo neoliberal, era lo opuesto. Tenían que irse los tabasqueños a buscar trabajo, a Cancún. Ahora es distinto. Pero lo mismo en Campeche. El Tren Maya es una inversión de alrededor de 150 mil millones de pesos. ¿Cuándo se habían visto esas inversiones? Y no deuda. Presupuesto. Del petróleo. Se sigue apoyando el norte. Ustedes van a Reynosa, van a Matamoros, a San Nuevo Laredo, van a Ciudad Juárez. Y la gasolina está en 14 pesos el litro. Si aquí está en 20, ella está en 14, 15 pesos. 5 pesos menos. Porque desde que llegamos se aplicó un programa especial para la frontera. El salario mínimo en la... ...dentro del partido de Morena, afirmando que los contendientes no están internamente dentro de lo que representa estas corcholatas que usted ha planteado. Por lo mismo, yo no quiero meterme en cuestiones de partidos. Ayer hablé de que tengo licencia en Morena porque represento a todos los mexicanos. Entonces, vengo de un movimiento al que pertenecemos muchos, pero tengo una encomienda, tengo un encargo y es el que estoy cumpliendo. Pero eso no puedo opinar. Ojalá y se siga consolidando la democracia en México, que eso es lo más importante de todo. Está realizando desde el 7 de diciembre. Presidente, usted comentó que se había llegado a un acuerdo que las elecciones serían en voto electrónico. Finalmente, se van a terminar en una votación en urnas. Esto no daría lugar a las viejas prácticas sindicales aun cuando hay aspirantes que llaman a la unidad. Ojalá y sea totalmente libre y que se respete el resultado. 22% y lo mismo tenemos que hacer en el salario de los servidores públicos. Pero bueno, esto corresponde a cada uno de los niveles del gobierno. En el caso de la federación tienen que haber aumentos en todos los casos. En el caso de Tabasco estaba pendiente el aumento a los policías. ¿Todavía se está analizando? Yo creo que sí va a haber aumentos, ¿no? Y la pregunta en concreto sería ¿en su gobierno habría un programa de reforestación para esta zona del altiplano para recuperar? Pero se va a estar comercializando más con la costa de los aeropuertos van a pasar a la de los aeropuertos. Todas estas obras que el primero de diciembre de mil novecientos de dos mil veinticuatro perdón aunque sea una obviedad pero se la pregunto le gustaría entregarle la estafeta a un tabasqueño le estoy preguntando le gustaría entregarle esta a los llamados gasolinazos o abuse que no sean ventajosos si ya está bajando porque pasó de los veintiuno y ya fruto del trabajo de todos y del apoyo de la gente pero miren lo que hemos logrado a pasar de la pandemia doce cincuenta aquí desde que llegamos nos ayuda mucho es un servidor público eficiente ha estado últimamente bueno ya lleva algún tiempo siendo muy cuestionado porque él es de los promotores y yo apoyo la reforma eléctrica entonces hay quienes no lo ven con buenos ojos y lo cuestionan mucho pero bueno así es amigos y amigas qué bueno que se encuentran el día de hoy con nosotros en un momentito vamos a leer sus comentarios sus preguntas muchísimas gracias por estar sintonizándonos el día de hoy ya sea en youtube en facebook como alejandra m o en youtube como alejandra m o y en tiktok como alejandra m o noticias bueno pues déjame comentar de que el día de hoy pues el presidente vamos a activar por acá y bueno pues vamos a a modificar la pantalla también vamos a modificar la pantalla te doy la cordial bienvenida a esta información que considero que es de suma importancia bueno pues el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador menciona que actualmente las niñas niños adolescentes y jóvenes menores de 29 años con alguna discapacidad reciben un apoyo económico bimestral de 2700 pesos en el caso de los adultos mayores de 30 años o más sólo reciben la pensión los que viven en municipios integrales de pueblos indígenas y en zonas urbanas con alto grado de marginación pobreza y altos índices delictivos de no comprobar que residan en uno de estos municipios no reciben otra ayuda gubernamental hasta los 65 años cuando puedan tramitar su pensión de adultos mayores el día de ayer se firmó el acuerdo que la franja de población de 30 a 64 años sea atendida para que la pensión para personas con discapacidad sea universal para todos mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente mencionó que los recursos para que la pensión sea universal serán financiados por un conjunto por el gobierno federal y los gobiernos estatales 50 y 50% el gobernador de Sinaloa le informó que el próximo año él termina con el 100% que quiere para 2022 que ya sea universal en Sinaloa la pensión para personas con discapacidad piensa que también en Tabasco debe de ser así de modo que para el próximo año ya van a ser para esa pensión todos los discapacitados de 0 a 64 años de edad que cuenten con este apoyo gubernamental López Obrador afirmó que el gobierno federal ya cuenta con el dinero necesario para cubrir el 50% que les corresponde y que los estados están ya revisando su presupuesto para cubrir a la brevedad el porcentaje acordado para el 2022 se tiene presupuestado más de 18.037 millones de pesos para el pago de las pensiones de dicho sector a la sociedad esto es un incremento del 16.7% en comparación con el 2021 y bueno pues ahora sí vamos a ver quién se encuentra aquí en la transmisión en vivo por acá nos dice Angélica Olivares dice es es que la verdad proponen mucha ayuda a los el aumento pero si todavía no terminan de dar los apoyos de este año pues sí efectivamente tienes mucha razón amiga Angélica Olivares la información que estamos otorgando el día de hoy es información pues de primera mano para que haya una información prevista lo que va a suceder en el año 2022 estamos prácticamente a dos semanas y media de cerrar el año ya estamos terminando culminando este año en efecto por ejemplo con las pensiones de adultos mayores se establece que precisamente haya este beneficio hay este beneficio de que se están entregando las tarjetas bienestar precisamente para aquellas personas que estén en vacarización que se les esté incorporando recuerda que estos apoyos por ejemplo para las pensiones de adultos mayores hay cinco etapas que es julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo y abril del 2022 por ejemplo no se puede cerrar un apoyo que apenas están incorporando personas y que se están entregando tarjetas entonces en caso de que tú no hayas recibido tu beneficio por ejemplo de beca básica como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones hay que llamar a la coordinación acercarnos a nuestra OR estatal para que nos den respuesta de qué es lo que sucede con nuestro apoyo por acá dice jesús mariano cuánto será lo que se cobrará en el próximo año mes de enero del 2022 bueno pues para becas se tiene mencionado que es de acuerdo a la inflación desde la beca bienestar de las familias media superior y superior se tiene estimado que sea un 4% de acuerdo a la inflación para adultos mayores va a ser aproximadamente un 20% equivalente a 2.900 pesos y para personas con discapacidad va a ser un apoyo de 2.800 o 2.850 pesos aproximadamente Teresa Solís me dice pues ojalá y que todo funcione aquí en Ecatepec porque según yo no hay presupuesto bueno hay que checarlo amiga quien te dijo que bueno si definitivamente por ejemplo ahorita si te quieres incorporar a la pensión de discapacidad va a ser imposible porque ya está llena y para el único beneficio que se están incorporando son las personas adultas mayores para las personas con discapacidad pues lamentablemente pues no ahorita no hay ese este beneficio entonces pues ahora sí que hay que checar de qué beneficio es amiga Teresa Solís porque por ejemplo es el de discapacidad pues lamentablemente ahorita pues no no hay este lugares verdad amiga bueno pues vamos a ver por acá en nuestros amigos de YouTube eh Francelita Álvarez cómo estás Francelita cómo estás Jorge Aponte gracias Jorge por estar aquí con nosotros Víctor Manuel dice la ayuda de discapacidad es para todos los que tengan cualquier tipo de discapacidad discapacidad permanente y tengan su certificado de discapacidad para el año dos mil veintidós recuerden que el presidente ya firmó este convenio con todos los gobernadores el día de ayer eh para que sea universal entonces recuerden que deben de tener su eh certificado de eh discapacidad permanente por ejemplo si yo tengo quebrado un dedo eso no es una discapacidad que a mí me impida trabajar eh qué discapacidades se aceptan hay discapacidad motriz discapacidad visual personas que están ciegas eh dificultades para ver eh personas sordomudas personas con enfermedades mentales graves como ejemplo esquizofrenia enfermedades que te te literalmente no puedes trabajar entonces si debes de contar con tu certificado de discapacidad permanente eh obviamente esta información es preliminar eh se está chequeando el presupuesto bueno el gobierno federal ya dijo que ya lo tiene listo el gobierno federal ya dijo ya está aquí mi cincuenta por ciento que vamos a poner obviamente se tiene que hacer una estrategia de incorporación para personas de de treinta a sesenta y cuatro años de los diferentes municipios que no están incorporados y que tengan que cumplan con todos los los documentos requeridos recuerda que al iniciar cada año se inician con las reglas de operación las cuales determinan cómo van a estar funcionando un programa social entonces que esto se va a hacer paulatinamente. Ahorita se está haciendo con las personas adultas mayores. Esperemos que ya para el próximo año 2022 se haga ya para con las personas con discapacidad en las diferentes entidades de la República Mexicana. Dice Emma Fierro, dice, hola Alex, y para preescolar, ¿cómo se inscribe? Tengo una niña de cuatro años. Bueno, fíjate que hay un programa que se llama, bueno, déjame decirte que programas así generalizados para personitas de cuatro años, pues ahorita no te puedo decir que haya alguno, amiga, porque hay uno, pero se está dando en zonas realmente muy, muy pobres. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar zona tarahumara, de ese tipo de zonas, que es la beca para hijos e hijas de madres trabajadoras. Es para aquellas personas que no cuentan con el servicio de guarderías IMSS o ISTE y que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otra persona porque trabajan o estudian, pueden ser hombres o mujeres. Entonces, esto se hace a través, todo este tipo de programas se hace a través de los servidores de la nación. Recuerden que son servidores públicos y que ellos, pues prácticamente son los que hacen la incorporación a los diferentes programas. Entonces, por aquí vamos a ver otra pregunta. Dice, buenas noches de casualidad, ¿sabes cuándo van a ser las inscripciones para discapacidad? Me pregunta Jessica Berenice Cruz. No, realmente esta es una preliminar. Se tienen que hacer, obviamente, las reglas de operación para el próximo año. Esto casi siempre se hace la primera o segunda semana de enero del 2022. Y de ahí, pues obviamente, el presidente en conjunto con la Secretaría del Bienestar y los diferentes estados tienen que establecer una estrategia para la incorporación de las personas. Lo importante de todo esto es que ya está confirmado que va a haber más pensiones de discapacidad para el próximo año, lo cual es maravilloso porque eso era una situación que acá nos venían preguntando mucho las amigas, los amigos que nos hacen el favor de vernos. Oye, Ale, es que sabes qué, yo tengo 30 años, tengo 35, 40, y no cuento con una pensión de discapacidad. Yo la necesito, la ocupo. ¿Cómo le hago? Entonces, bueno, pues obviamente esto ya se dio a conocer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta nueva iniciativa de incorporar a más personitas porque actualmente nada más son un millón de personas y se enfoca mucho a lo que son niñas y niños de 0 a 18 años o hasta 28 años. Entonces, pues solamente esta información llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que él, pues, ha mencionado esta información y de suma importancia. Entonces, pues, son buenas nuevas que para el próximo año aún no hay fechas, aún no hay nada, pero ya está el acuerdo con diferentes gobiernos estatales para que ellos otorguen el 50% de la pensión. O sea, que cuando tú recibas tu pensión va a ser entregada por el 50% del Estado y 50% del Estado Federal. Entonces, esa sería la, este, a ver, a ver, por acá, Juana Dolores en YouTube, González. Hola, Ale, saludos y bendiciones. ¿Qué quiere decir que la pensión de discapacidad quieren que sea universal? Sí, bueno, así como la de adultos mayores se ha estado aumentando para más personitas, así va a ser la pensión de discapacidad ahora, amiga Juana Dolores, y más personas van a poder tener esta pensión de discapacidad. Recuerden que entre los documentos que se solicitan, pues, es primordialmente el certificado de discapacidad permanente. Y hay que diferenciar los diferentes discapacidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo me rompo una pierna, con tratamiento, pues, mi pierna vuelve a funcionar, ¿no? En caso de que se me haya roto un hueso. Pero, por ejemplo, si yo tengo una malformación o no puedo caminar o soy sordomuda, eso ya es una discapacidad permanente. Entonces, pues, ahora sí que eso significa, sí exactamente, amigo Brian Zarate, en YouTube, que esta pensión va a cubrir a la mayor parte de la población discapacitada en México, lo cual es una fabulosa noticia, porque, pues, nunca antes se había visto esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, amigos, por acá vamos a leer la última pregunta. Dice Marilu Lozano, a mi esposo Juan Campos, el 27 de noviembre le entregaron su tarjeta en la ganadera de las Choapas. Él se inscribió en junio de este año y solamente tiene su depósito de 5,200. Dígame, por favor, a ver, dígame, por favor, por qué es que esa cantidad retiró en BVA hoy 18, bueno, sería hoy, ¿no?, 17, 17 del 2021. Bueno, sí recuerden, amigos, que no está garantizado que, pues, ahora sí que es dependiendo. O sea, les explico de esta manera en que nos dan de alta en este beneficio. Pasa por un proceso de inscripción. Tú llevas tus documentos, llevas tus papeles, pasa por una validación en la Secretaría del Bienestar, pasan esos documentos al banco en el momento en el que somos dados de alta en el banco, pues, solamente nos entregan este beneficio. Hay personitas que de la pensión de adultos mayores nada más cobraron 3,100 pesos. Entonces, quiere decir, pues, solamente que el depósito, o sea, si tú tienes duda de saber qué periodos te depositaron en tu tarjeta de bienestar, hay que llamar al 800-639-4264. Bueno, vuelvo a repetir, 800, 800, eh, ya se me olvida, amigos, se me fue el avión. Bueno, a la línea en estar, 800-639-4264, para que ustedes vean qué bimestras les están depositando, porque puede ser posible que les hayan depositado a lo mejor 3 meses, 6 meses, les vayan a depositar 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces, sí es importante que sepan que es variable el depósito. No a todos se les va a depositar 9,000 pesos, ni 6,200, ni 3,100. Va a ser muy variable. Entonces, yo sí te recomiendo que llames a esta línea de bienestar para que localicen tu depósito y te digan cuánto es lo que te depositaron en total y el periodo o los bimestres equivalentes a lo cual fue tu depósito, porque sí es importante que lo tengas bien claro, amiga. ¿Ok? Bueno, amigos y amigas, pues esta fue la información. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Alejandra M.O., gracias por tu like, gracias por compartir, gracias por compartir este frío navideño conmigo. Les mando besos, abrazos, bendiciones, saludos hasta donde estés. Y bueno, pues nos vemos en otra transmisión en vivo. Y gracias, gracias infinitas por estar aquí. Que tengan un maravilloso noche y nos vemos. Chau, chau, amigos. Bye, bye.